Yatsiri Hola, yo soy Yatsiri Itzel Vargas Carrera, estoy recorriendo el ex convento de San Francisco que inició su construcción entre 1569 y 1570 y fue concluida en el siglo XVI. Está ubicado en el centro de la ciudad y actualmente es la sede de las oficinas de la diócesis de Tehuacán. Cuenta con una interesante arquitectura. Su jardín interior está circundado por 16 columnas, dos casas y actos que sostienen el inmueble de dos plantas. Al caminar por sus pasillos podemos conocer un poco más sobre la vida que llevaron los frailes franciscanos. Su edificación tan antigua tiene mucho que decirnos al visitarla. Este edificio me identifica porque me considero una mujer fuerte, consciente y solidaria. En mí pueden encontrar una auténtica amiga que dará lo mejor de sí para ayudar a los demás. Me gusta leer y en los libros encuentro el vínculo al presente y pasado de otras personas para entenderlas y respetarlas. Estoy convencida que la vida es mucho mejor cuando se ve a través de la alegría y el optimismo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!